Música Saludos y bienvenidos a otra edición de Ruge León Podcast Esta vez en directo desde el torneo de golf de los Leones de Ponce a beneficio de las categorías menores y aprovechamos la oportunidad que tenemos con Ángel Daniel Vasallo para conversar un poco desde sus inicios hasta cómo se visualiza en el futuro con los Leones de Ponce Así que Vasallo, gracias por estar con nosotros No, gracias por tu invitación Vamos a sentar las bases hablando de cómo llega cómo identifican este talento por el baloncesto en Ángel Daniel Vasallo Esto es algo bien importante para mí, por lo menos desde pequeño obviamente con mi papá que fue la figura que me trajo el baloncesto una de las figuras del baloncesto superior de Puerto Rico pues algo que me enorgullece poder hacer como trabajo una y algo que me gusta pues para brindarle a la fanaticada un momento de felicidad, entretenimiento Así que prácticamente luego de eso todas las categorías menores las hiciste en Puerto Rico Sí, tuve la oportunidad de empezar en el torneo local de Dorado con el equipo Dorado del Mar mi papá era maestro de educación física en Dorado Academy para ese tiempo, empecé desde pequeño, desde los 7 años fue mi primer juego en Dorado y jugué ahí hasta los 12-13 años en el club básicamente en Federación Y luego de que pasas todas estas experiencias en Puerto Rico te mueves entonces a Virginia Tech Sí, a los 15 años tuve la oportunidad de una beca en Faith Christian Academy en Virginia para jugar a high school y tuve la oportunidad de allá, me fui en décimo grado jugué mi año pre-school en Hargreaves Militari y después de eso pues tuve la oportunidad de jugar en Virginia Tech sobre básicamente, se diría desde high school desde el grado 10 de los 15 años pues estuve en Estados Unidos Y a todo esto el talento de Ángel Daniel Basayo era el baloncesto no había como que hay jugadores que son buenos en voleibol, en béisbol Bueno, jugaba pelota, jugué hasta los 18 años tuve la oportunidad de jugar en high school también en Faith Christian Academy en la high school que estaba en Virginia y fue una decisión pues un poquito difícil porque él tenía habilidad en los dos pero tenía la oportunidad de jugar solo en la universidad este baloncesto podía haber jugado pelota pero la beca era baloncesto se tomó la decisión de seguir con el baloncesto Oye, y esa experiencia en Virginia, ¿qué tal? Bueno, fue buena, fue un cambio drástico obviamente no tuve la oportunidad de estar con mis papás ellos estaban acá en Puerto Rico tenía una familia que me cuidó allá que eso lo agradezco que es la familia de apellido English este, que hasta el día de hoy tengo comunicación con ellos me ayudaron fueron mis figuras paternas y maternas pero fue algo que me ayudó a madurar un poquito más rápido tuve que aprender a hacer cosas más individuales yo mismo este, y yo creo que eso lo agradezco mucho ahora que me hace mejor persona Entonces, luego que terminas ahí pasas al baloncesto superior nacional Sí, después de la universidad, pues tuve la oportunidad de venir aquí en el 2009 después de terminar la universidad, jugué con los criollas de Caguas fue mi año de novato en el 2009 y tuve la oportunidad del buen torneo que tuve tuve la invitación a la selección nacional que jugamos aquí jugué en Quintana Roo, me acuerdo fue un centro básquet luego tuve la oportunidad de jugar aquí que fue un preolímpico con el equipo de Puerto Rico tuvimos medalla de plata que eso fue un momento bien bueno aquí al frente de las fanáticas de Puerto Rico y después de ahí eso fue lo que me ha ayudado a jugar en Francia a par de ocasiones y seguir ahí jugando en Puerto Rico Así que esa fue tu temporada ganaste ese año el novato del año Sí, en el 2009 tuve la oportunidad de ganar el novato del año pero fue un corto juego yo jugué como 18 juegos pues en la cosa que todavía estaba estudiando que tenía que retornar el bachillerato que gracias a Dios me pude graduar de sociología eso que eso era algo que yo quería hacer quería terminar eso que era algo bien importante para mí antes de seguir mi carrera y en esa experiencia con los criollos de Caguas que ya no existen obviamente tuviste que enfrentarte a los leones ¿cómo eran esos juegos con los leones en ese momento? En ese momento los leones estaban en una transición entiendo yo no eran de los mejores equipos me acuerdo que yo no sé si los dueños quienes eran específicamente pero los equipos buenos para ese tiempo los difíciles era Bayamón me acuerdo de una hora que ganaron ese año por cierto contra Recibo Mayagüez tenía un buen equipo que llegaron al Final Four así que Ponce estaba entre el medio de los cuatro quinto lugar y nosotros me acuerdo que llegamos noveno que nos eliminamos en los últimos partidos ¿y venir a jugar al Pachín era complicado a diferencia de ahora que tienes a Ponce Nation de acá? era un sitio difícil porque pues la fanática de Ponce es hostil es difícil son apasionados les gusta el deporte y siempre van rujan por sus leones no importar la situación que estaban como dije aquel equipo no era los mejores pero siempre el Pachín venía a fanaticar siempre los apoyaban eso creo que eso es algo bueno verlo desde desde este punto de vista de jugar en contra ahora verlo jugando con ellos pues uno se siente la pasión a todo esto estabas viendo a los leones jugar y todo pero en el pasario no se veía todavía en uniforme de Ponce o en algún momento dijiste bueno esa franquicia no no te voy a ser bien honesto ese primer año en el deadline de los cambios se rumoraba y me habían dicho que se había dado la posibilidad de yo jugar en Ponce me acuerdo cuando vine a jugar Bobillo en ese momento estaba sufriendo una lesión y yo hablé con él antes del juego que estaban haciendo el cambio lo que pasa pues la liga no aprobó el cambio pero se supone que en el 2009 yo estuviera con el equipo de Ponce así que desde ese momento que estabas jugando entonces con los criollos de Caguas pasan varios años pasas por los capitanes hasta que eventualmente llegas a Ponce pero en 2013 estabas con los capitanes y ahí es que regresa Ponce ¿cómo recuerdas esos cuartos de final contra Ponce? fueron buenos el equipo de nosotros lo agradecido pues estábamos sufriendo muchas lesiones fue una temporada bien difícil no tuvimos el equipo casi completo no me acuerdo si lo tuvimos nunca lo tuvimos completo hasta el final pero jugadores jugaron condolencias y fue una buena serie hermano serie bien intensa se fueron a los 7 juegos me acuerdo que Emory tuvo un buen juego acá el juego 7 metió creo que 18 puntos 20 puntos y como 15 fueron corridos que ahí fue como que el juego se despegó un poco pero fue una buena serie fue reñida y ahí me estaba dando cuenta que pues el equipo de Ponce era legítimo había visto en la temporada y nosotros lo habíamos ganado ellos lo habían ganado pero pensaba que estábamos bien cerca pero ellos ya en la serie pues estaban bien acoplados y era un equipo bien superior de nosotros y en ese momento que Ponce regresaba pues estaba la fanaticada estaba la euforia de la fanaticada estaba el pachin lleno en ese momento ese juego séptimo como lo recuerdas fue difícil todos fueron difíciles aquí los 3 juegos los 4 juegos que jugamos acá había demasiada mucha gente como usted estaba hablando ese comeback de la temporada este de comeback del 2013 era en Tolasco todo lo que escuché Tolasco los juegos fueron soldados señaló un completo a su capacidad y en la serie pues fue un poquito más difícil todavía como dije la fanaticada es tan increíble que lo hacía un poquito más incómodo y para ese tiempo eras capitán quedó una espinita en esa eliminación 2013 no me gustaría haberle ganado porque yo entiendo que teníamos buena oportunidad de contra quebradilla porque habíamos jugado muy bien en la serie regular pero ya quebradilla también estaba jugando un baloncesto increíble que era que se que iba a ser diferente no era lo mismo que en la serie regular pero se me dio la oportunidad no pude ganarla y pues las cosas que pasaron pues al otro año terminó acá con Ponce a eso iba 2014 terminas en Ponce como te enteraste como lo tomaste en ese momento cuando te lo dijiste eso fue era de esperarse yo tuve una conversación con el dueño del equipo de Arecibo y le había puesto unos puntos él me había dado su opinión yo le había dado mi opinión a base de lo que estaba pasando en ese momento y pues él tomó la decisión a última hora de cambiarme y no tengo ningún tipo de problema porque esto es un negocio esto se entiende yo le dije mi inquietud porque yo de verdad yo sé el tipo jugador que era lo que daba en ese momento al igual que lo doy hoy y yo solo quería aportar y ayudar al equipo más no llegamos a un acuerdo no se entendió que los dos íbamos a echar para adelante juntos pues él tomó la decisión de cambiarme las cosas que pasan él me cambia a Cobamos pues me acuerdo que me cambiaron para Cobamos que eso fue lo que me dijo mira te cambiaron malo a tu lista de Cobamos Alan Colón me llama me dice que pues él no puede con el dinero que yo me ganaba él no me podía pagar porque ese equipo de Cobamos pues estaba jugando para más para los jugadores jóvenes no tenía ese tipo de dinero pero que él me dijo que yo iba a encontrar un buen sitio para cambiarme y yo nada solo me quedé esperando en el teléfono ahí sonando básicamente hasta que sonaron 20 minutos y Nelson Colón me llama preguntándome si quería jugar en Ponce y yo que no tenía ningún problema en jugar en ningún sitio de verdad en realidad yo lo que quería era jugar en ese momento por ese momento en el segundo no estaba jugando mucho y nada se dio la oportunidad y el resto es historia gracias a ti y eso fue un cambio quizás para ti un cambio verdad pero para la fanaticada también fue un cambio raro difícil porque el año pasado estabas en el equipo contrario este año estabas entonces en Ponce como viste esa aceptación le tomó tiempo a la fanaticada lo sentiste pues no sé es como uno dice la fanaticada pues obviamente ellos van a su equipo siempre y siempre entienden que si tengo un jugador de buen calibre o un jugador no importa el calibre que los vaya a ayudar ellos los van a recibir con las manos abiertas y en esta historia no fue nada diferente me recibieron bien hasta el día donde ha sido igual aunque fue un poco difícil se me hizo irme también de Arecibo porque era una franquicia mi papá jugó muchos años fue una figura ilustre en esa franquicia que era algo que me gustaba que por eso quería estar allí también pero las cosas pasan no me puedo quejar y de verdad le agradezco a la fanática de Ponce a la ciudad a la gente por aceptarme desde el principio sin importar lo que pasó en la temporada anterior ese 2014 Ponce llega a la final de nuevo en el 2013 ya había estado el subcampeonato ¿cómo recuerdas la final y sobre todo ese campeonato de 2014? bueno lo que se había hablado era lo cerca que estuvieron de haber ganado el primer año y ellos sentían que este año de 2014 pues estaban más completos que el año anterior que la oportunidad era más grande nosotros los jugadores sabíamos que era una oportunidad que no se les daba a todo el mundo para mí esa era la primera que estaba en una final yo había llegado a una semifinal con Guaynabo pues eso fue el primer año que me operé las rodillas solo no pude participar solo jugó un juego de la serie eso que tenía la oportunidad de ganar ese campeonato que no quería dejarla pasar uno nunca sabe cuántas veces uno puede llegar a la final eso no es una cosa que se le da a todo el mundo y tener esa oportunidad pues todo el mundo se enfocó y ganarlo fue algo impresionante de verdad y eso va a ser siempre va a ser el mejor campeonato que he tenido va a ser el primero pues unas emociones las amistades que uno tenía las cosas que uno ve de la gente es algo la alegría que la gente se vivió por nosotros ganar nosotros hacer nuestro trabajo le hicimos a la gente un día muy feliz a la gente para recordarse y eso es algo que siempre se van a tener en mi corazón cuando celebraron cuando celebraron y todo era mucha celebración en Ponce porque regresaban en 2013 pero 2015 como Vasallo veía ese back to back que era posible como mentalizarse para un bicampeonato que no es fácil bueno fue fácil porque en cuestión de los jugadores todo el mundo estaba enfocado en lo que querían hacer todo el mundo lo que quería era el back to back todo el mundo sacrificó un poquito de ellos para ganar que era lo difícil que nadie creía que se podía hacer el yo llegar que estar con May Rosario estar con May Harry el yo con Carlos con Jowen con Uter que vivimos al final como tener tantos jugadores de buen calibre pues todo el mundo entendía que iba a ser difícil de que yo quería tirar mucho el otro quería tirar el otro no todo el mundo se sacrificó todo el mundo tuvo momentos grandes porque no todo el tiempo eran los mismos jugadores siempre cada jugador era diferente y todo el mundo aceptar ese error que fue algo que Nelson nos ayudó a entender fue algo que nos ayudó a ganar ese segundo campeonato que fue algo que no se hace todo el tiempo no entiendes no mucha gente puede decir tú ganas dos campeonatos o tres pero corridos es algo bien difícil y entiendo que desde el principio vinimos con la mentalidad correcta para hacerlo y yo creo que eso fue lo que nos ayudó y si hablamos de esos dos campeonatos pues hay que hablar del quinto partido de la final cómo mentalizarse para ir a casa ajena y tratar de robar sobre todo en Arecibo que no es fácil exacto eso es es determinación entiendo uno pegar la atención a detalles en el scouting en los detalles de los jugadores de los equipos tú juegas tantas veces con ellos pero saber que tienes una oportunidad grande y saber que como único puedes ganar el campeón tienes que ganar en la cancha del otro equipo esa es la única manera pues tuvimos la suerte de hacerlo básicamente de la misma forma los dos años que es raro pero era te voy a decir la verdad yo sé que My Harry tuvo dos juegos cinco increíbles porque de verdad esos juegos cinco allá él dijo vamos a ganar y vamos a ganar y va a empezar conmigo y todo el mundo se influenció de la energía de él lo seguimos y fue algo que nos ayudó y entiendo que eso fue bien clave que por lo menos una persona nos dio la energía la esperanza de que era posible y todo el mundo no sé cómo se dice eso cogieron de esa energía entonces se contagiaron y nos ayudaron si hablamos obviamente de luego de esos años 2014-2015 fueron los de Gloria pero llegaron 2016-2017 con sus lesiones con jugadores que pues ya no estaban pero si hablamos también de esas series de cuartos de final contra adhesivos pues esos juegos finales cómo vasallo entra a cancha cómo se mentaliza para salir a anotar 40 puntos a confianza a concentración una ya en 2016 todo eso es bien esto en 2016 ya sabíamos por lo menos yo sabía lo que iba a pasar era bien difícil el ejercicio estaba en buen ritmo de juego el equipo de nosotros pues podía batallar hasta cierto punto ellos tenían un buen equipo un gran equipo de verdad tenían dos unidades impresionantes era todo pues dejar todo lo que se pudiera hacer lo posible por tratar de defender la casa defender el honor de nosotros y pues no se pudo dar el 2017 pues fue un poquito más complicado lo mismo pues no se pudo jugar todo el año estuve lesionado Carlos también Víctor le hizo un buen trabajo en mantener el equipo a flote para llegar a los play-offs y fue lo mismo tratar de darnos la oportunidad de ganar y aunque fue complicado fue difícil yo creo que a veces es necesario no pasar por esos momentos difíciles yo creo que eso es lo que te ayuda te motiva a seguir por más que eso nos ayuda al otro año pues hicimos esto un año pasado un fuerte sufrimiento no queremos hacerlo otra vez pues vamos a trabajar para mejorarlo yo creo que el año pasado fue un buen ejemplo de eso que jugamos un poquito mejor aunque empezamos bien mal por X o Y razón pero entiendo que eso nos sigue ayudando y motivando y nos ayuda a entrenar a enfocarnos para el próximo año y hablando un poquito de lo que fue este año una temporada que se dividió en dos partes la primera y la segunda que logran la reacción exacto ¿qué te pareció el grupo? vamos a comenzar hablando por qué te pareció el grupo para luego hablar entonces de lo que viene el grupo estuvo bueno de verdad yo creo que el grupo se enfocó durante la parte baja baja o mala de la temporada como le quieran decir pues fue un momento difícil obviamente mucho mucha gente sentía mal un poquito de negatividad en algunos momentos pero es que eso es normal eso pasa somos seres humanos y queremos que todo nos vaya perfecto aunque no nos va como queremos y nada se siguió trabajando y como todo siempre hay que buscar una manera de reaccionar buscar unos cambios se hicieron unos cambios que fue lo que yo entiendo yo que nos ayudaron bastante pero yo también fue y entiendo que fue mucho el acoplamiento yo creo que llegó un momento que el grupo se acopó un poco más teníamos más piezas que eran más adecuadas para el equipo yo creo que eso fue lo que nos ayudó a empujarnos y la determinación teníamos el plan en round robin de llegar primero de coger el cancha local y lo hicimos lo logramos pero no pudimos hacer lo suficiente en la serie para mantenerlo y ganar la serie y la gerencia tendrá sus movimientos y el cuerpo técnico pero ¿qué crees que pueda pasar si el mismo grupo se mantiene y se puede reforzar un poco más? es depende eso ya es parte de la gerencia y el coaching staff de tomar las decisiones de los jugadores que son necesarios entiendo que el grupo es bueno tenemos una base de nativos buena es cuestión yo entiendo de encontrar buenos refuerzos adecuados como hicimos que hicimos unos cambios de refuerzos y nos ayudaron mucho pero a la misma vez pues mantener los jugadores saludables tener una buena temporada porque eso es algo importante también no es tener los jugadores sino que sean efectivos y que te ayuden a ganar y yo creo que este año pues desde el principio vamos a estar bien juntos jugando ahora con las Américas lo podemos usar de preparación que eso va a ser algo vital para nosotros aunque puede ser nada más de dos filos puede ser que alguien salga adicionado o Dios quiera que no pero a la misma vez nos ayuda a mantener condición nos ayuda a acoplarlo un poquito más eso que yo creo que eso va a ser bien bueno para nosotros y espero que todo el mundo esté a bordo desde el principio hablando entonces ya de la Liga de las Américas Ponce ya ha participado en ocasiones que sería la tercera si finalmente se acepta la sede de Ponce ¿cómo te ha ayudado este? este es un escenario en el que participan equipos de toda Latinoamérica y que hay muchos ojos sobre esta Liga ¿qué te parece la Liga? ¿cómo te ha ayudado el nivel sobre todo? bueno está chévere porque esta Liga lo bueno de esta Liga es que tú juegas con un jugador de nivel internacional alto juegas con mucha gente por ejemplo yo juego con gente que juega contra la selección la selección es de diferentes países de Uruguay de Argentina España juegan en estos clubes es bien chévere poder compartir con ellos fuera de la selección sin jugar en contra en los clubes a ver cómo ellos definen sus colores de sus pueblos como tal y es una exposición más son clubes de campeones que no todo el mundo tiene la oportunidad de hacer eso y como dije nos ayuda a nosotros para prepararnos y otra nos pone nos pone a estar en un stage diferente que poner el nombre del equipo Ponce en alto no solamente en Puerto Rico sino internacionalmente y habiendo hablado de todo unas preguntas un poco más libres ¿qué es de vasallo ¿qué hace vasallo con un juego normal? ¿hay una rutina? ¿hay algo que haga? de verdad no yo de verdad trato de descansar lo más posible trato de comer si puedo antes del juego cinco horas antes del juego por lo menos ya tener la comida que iba a comer antes del juego y de verdad estar lo más relax posible no tener mucha tensión no pensar mucho en el juego trato de pensar en el juego ya 20-30 minutos antes del juego ya cuando huir de las instrucciones pues uno se enfoca un poco más no estar como que con el dolor de cabeza estar pensando tanto en el juego ni nada de eso solo tratar de tener mi día normal rebajarme lo más posible cosa de que cuando llegue el juego pues estoy más relax y ya enfocarme en lo que tengo que hacer cuando Ponce entra en una racha de victoria vasallo ¿hay algo que haga vasallo al equipo? o sea eres súper ticioso he escuchado de historias de gente que bueno estamos ganando voy a seguir usando la misma camisa ¿pasa eso? no fíjate conmigo por lo menos el equipo yo sepa hay dos o tres muchachos que pues les gusta mantener ciertas rutinas o si hacen algo comen algún día o fueron de tal manera o llegaron tarde se levantaron tarde a veces hacen cositas así pero la cosa es darle mantener el enfoque yo creo que el equipo hacemos mucho eso cuando estamos en esas rachas pues tratamos de mantener haciendo lo mismo el mismo grupo tratar de hacer las prácticas iguales o mantener algún cierto tipo de lo mismo que estábamos haciendo en la rutina pero el enfoque es lo más importante pues eso es lo que te puede te puede ir de una buena racha a una mala racha perder el enfoque bien rápido y si seguimos hablando más bien de futuro tuyo una vez decidas que tú que no sigues jugando como un jugador de baloncesto ¿qué va a ser de vasallo? ¿te gustaría ser dirigente? ¿categorías menores? no, de verdad que no sé en cuestión de dirigir me gustaría ser más asistente yo creo que me gustaría más ayudar a los jugadores a ese enfoque a la preparación de los juegos más que dirigente dirigente es un poquito más complicado un poquito tiene cierta libertad pero no tanto como un asistente tú puedes hacer un poquito más cosas de categorías menores sí me gustaría no correr no tener un club pero me gustaría ayudar a correr un club si podría ser como que presidente o coordinador cosa de que ayudar los niños más en el desarrollo de ellos no tan solo ganar partidos sino desarrollarlos que tengan la oportunidad de a los 15, 14 años como yo poder irse a Estados Unidos no solo ser el mejor jugador de su categoría porque hay muchos que son mejores jugadores pero no tienen a lo mejor la habilidad o las ciertas destrezas para irse para Estados Unidos y a mí me gustaría ayudar mucho en eso porque yo creo que el pueblo de Puerto Rico tenemos muchos jugadores talentosos es cuestión de ponerlos en la guía correcta y enseñarles las destrezas correctas para que puedan tomar su juego y enseñarlos afuera en otros países y por último más o menos a eso se está moviendo Leones Junior Basketball que es la categoría menores de los Leones ¿qué te parece este proyecto? sobre todo porque tú comenzaste categorías menores en Puerto Rico y porque estos jugadores que están participando en Leones Junior Basketball eventualmente pueden ser hijos de franquicia de los Leones sí, eso es algo que están haciendo muy bien los Mila que me atrae mucho que eso es parte del plan mío en algún momento de asentarme con ellos a hablarlo un poquito que me gustaría ayudarlos con ese programa si es un poquito más en detalle del desarrollo de un muchacho o a menor edad empezar a trabajar un poquito más con ellos cosa que cuando llegue como tú dices a una edad que se pueda o el momento que se pueda si los ven y les gusta a cualquier edad tratar de ayudarlos ayudarlos con mis historias mis ideas como yo dije me tuve que ir a Estados Unidos dejé mi familia sacrificé muchas cosas de los 15 años básicamente hasta los 22 años cuando volví pues vení a Puerto Rico una vez al año una, dos o tres semanas y me he ido sacrificé muchas amistades mucho tiempo de ver como decimos en la calle janguer con las amistades y eso y lo otro para estar donde estoy y aunque me duele me siento feliz que lo hice pero a lo mejor no estuviera en la misma posición que estoy ahora mismo que puedo disfrutarme la vida un poquito mejor ahora vamos a terminar con una dinámica de 24 segundos yo te hago una pregunta tú me contestas ok así que voy a comenzar te pregunto jugador favorito en la historia del BCN mi papá Dani va a salir jugador más difícil de defender uy este en BCN bueno si quieres mencionar a alguien de tu carrera ya me tocó Kevin Durán me tocó Kevin Durán de tus compañeros en tu carrera de BCN creó un equipo todos estrellas Armador y a este BCN Jonathan Han es corta May Rosario Alero ese sería yo delantero eh Mafi Centro IDO si tienes sexto hombre Pirulo Coloma lugar favorito en Ponce lugar favorito en Ponce Pisaeben a quien le dedicarías si ganas un campeonato la próxima temporada se lo dedicaría a Fanaticada que de verdad después de Sebastúa pues han pasado dos años difíciles y yo creo que ya es tiempo de darle un campeonato más bueno pues a la Fanaticada que se mantenga al tanto de las redes sociales de los Leones que pronto comienza la temporada así que gracias por ahí gracias a ti así que ustedes pendientes a Leones de Ponce BSN en Facebook Twitter e Instagram para que estén al tanto de lo que los Leones están preparando para la temporada 2019 del balonceto superior ¡Gracias!